Arriba Murro González Traman los terneros y la vaca en el corral Traman los terneros y la vaca en el corral Se oyen los jilgueros en el matorral Se oyen los jilgueros en el matorral ¡Huepa, hey! Amanece en el sinú 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 ¡Huepa, hey! 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 Se escucha a lo lejos un bonito su Se escucha a lo lejos un bonito su Eso es solo pa' qué Cantando esta canción Eso es solo pa' qué Cantando esta canción Wee pa' hey Amanece que si no 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 Wee pa'пер Wee pa' elles Wee pa' but Wee pa' wee pour Wee pa' Wee pa' especially